En este vídeo vamos a analizar cómo se obtiene la impedancia de onda en espacio libre para darle continuidad al vídeo que estuvimos analizando anteriormente. Entonces, para eso vamos a utilizar dos de las ecuaciones que ya habíamos visto en vídeos anteriores. Primero, la ecuación de onda que involucra el rotacional del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético. Y después, la solución a mi ecuación de onda para la componente en campo eléctrico que es función de z. Esta es la solución de la ecuación diferencial de segundo grado. Esta es la ecuación de Maxwell que vamos a emplear en estos momentos. Entonces, vamos a recordar que nuestro rotacional es una sucesión de derivadas parciales, en este caso, parcial de z con respecto a y menos parcial de y con respecto a z en la dirección y y así sucesivamente para cada una de las componentes de nuestro cuadro cartesiano. Bien, entonces yo voy a sustituir esta ecuación en la primera para poder encontrar la relación que existe entre el campo magnético y el campo eléctrico directamente. Entonces, aquí yo tengo una componente en x, la componente en y, la componente en z. En este caso yo la estoy proponiendo como cero, no existen. Por lo tanto, al sustituir esto en la primera ecuación, primero lo que hago es sustituir esto en mi gradiente. Por lo tanto, este primer componente es cero porque yo no tengo componente en z. Tampoco tengo componente en y. Tengo componente en x, que es función de z. Por lo tanto, esta la dejo tal cual. No tengo componente en z, también se hace cero. No tengo componente en y. Sí tengo componente en x, pero ojo, no es función de y. Entonces, todo lo que tengo aquí con respecto a y es una constante, por lo tanto, su derivada es cero. Entonces, esta parte de mi rotacional tampoco va a existir. Por lo tanto, la única componente que queda sin eliminarse es esta. La vamos a poner aquí abajo. Parcial de la componente en x, perdón, con respecto a z, no es otra cosa, más que la derivada con respecto a z, de e más e a la menos j, k por z, más e menos e a la j, k por z. Entonces, resolviendo la derivada, yo voy a tener que mi primera derivada es menos j, k, por aquí, e más e a la menos j, k por z, y esta, que es el rotacional, no es otra cosa que menos j, omega, mu, por h, que es mi intensidad de campo magnético. Aquí podemos eliminar las j, porque es un término común de ambos lados. Aquí me faltó poner que es en la componente j. Aquí es en la componente j. Entonces, agrupando términos semejantes que tenemos aquí la k, la k la agrupo, la saco de aquí del paréntesis, y luego la voy a despejar. Entonces, despejando h, yo voy a tener que h, y fíjense como h me dice que todo este término está en función del vector j, j, entonces, yo voy a tener que la componente de h que estoy obteniendo es la componente en y, dado esto. ¿Sí? No hay ninguna otra componente, entonces la única resultante es que, gracias a esta expresión, el campo magnético correspondiente a esta expresión es la componente en y. Bien, entonces, agrupando nuevamente como mencionamos, yo voy a tener k entre omega mu, que multiplica a e más e a la menos j, k por z, más, aquí, aquí yo tenía dos signos negativos, este signo negativo lo voy a poner acá, entonces, este se hace negativo, y lo ponemos como e menos e a la j, k por z. Y aquí no le pongo el vector j, porque ya lo estoy expresando aquí directamente, que la componente de campo magnético es la componente en y. Entonces, aquí podemos observar que la relación que existe entre el campo magnético, su intensidad y el campo eléctrico, es esta relación. Hay que recordar aquí las unidades. Las unidades de la intensidad de campo magnético son amper sobre metro, entonces, esas unidades de amper sobre metro se deben multiplicar por algo, vamos a poner así, algo, y las unidades de aquí de campo eléctrico son volts sobre metro, entonces, para que volts sobre metro multiplicado por algo me dé amper sobre metro, yo debo encontrar que debe ser ese algo, esas unidades que deberé tener. Entonces, vamos a recordar aquí nuestra teoría de circuitos eléctricos, que nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Yo tengo volts entre ohms, y eso me da amperes. Entonces, ese algo debe tener unidades de 1 sobre ohms, entonces, yo puedo ver que este K entre omega mu, no es otra cosa, más que omega raíz de mu por epsilon, entre omega mu. Eliminamos el omega, esto lo podemos simplificar como mu epsilon, entre mu al cuadrado, se va al mu, se va al cuadrado, y esto es igual a raíz de epsilon entre mu, y esto es igual a 1 sobre eta. Esta letra griega eta, para nosotros es la impedancia de la onda de la onda electromagnética. Entonces, utilizando esta eta en este valor, yo voy a tener que mi componente en Y de mi intensidad de campo magnético es 1 sobre eta e más e a la menos jk por zeta, menos e menos e a la jk por zeta. Y esta es la relación que existe entre mi campo eléctrico y mi campo magnético, y a eso le llamamos la impedancia. Y la impedancia, como ya lo expresamos acá, sacamos el inverso de esto, no es otra cosa, más que la raíz de mu entre epsilon. Esa es la impedancia general, la fórmula general. Si yo estoy hablando de vacío o espacio libre, simplemente vamos a llamarla como eta cero, pues va a ser la raíz de mu cero entre epsilon cero, y sustituimos aquí los valores que ya conocemos, que es el de 4pi por 10 a la menos 7, entre 8.854 por 10 a la menos 12, el de arriba gento sobre metro, el de abajo faradio sobre metro, raíz de eso, y esto es aproximadamente 377 ohms. Esa es la impedancia de la onda en espacio libre.